La casa Recuerdo que entonces reías si yo te leía mis versos de amor Y ahora capricho del tiempo, leyendo estos versos lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso, después dejo el beso robado al azar Tal vez se enfrió con la brisa, tu cálida risa, tu timida voz Tal vez se escapó a tus ojeras, la reja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías si yo te leía mis versos de amor Y ahora capricho del tiempo, leyendo estos versos lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso, después de que el beso robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso, después de que el beso robado al azar